¡Wow! ¡Muy bien! ¡Cien puntos! ¡Son blancas! ¡Son dulcineas! ¿Qué tal? ¿Y esto es en la casa de...? ¿Cómo estás? ¿En la casa de quién? ¿Estamos en la casa de quién? De... Francisco ¿Y apodo? ¡Miguero! ¡Rubio! ¡Sigue moviendo que se quema! ¿Y ya tienen la carne frita y todo? Sí, y está ahí dentro ¡Mmmmm! 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 ¡Mirad la cámara, mirad la cámara! ¡Mirad la cámara! ¡Una planta de fabricación de galletas! ¡Muy bien!